Este es el baile de la ranita Más o menos así Yo tengo una ranita que se escucha musiquita Ella baila meñando su besito en la colita Y brinca pa' hablar, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Ella me dio al hogar Dando vueltas ella empieza a bailar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un rico y un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un rico y un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se escucha musiquita Ella baila meñando su besito en la colita Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Ella me dio al hogar Dando vueltas ella empieza a bailar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un rico y un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un rico y un, dos, tres Brinca, brinca y levanta su manita Brinca, brinca y levanta su manita Pierpio, sacude la cinturita